Y quiero preguntarle a nuestro invitado, a Luis Machín, a quien le agradecemos enormemente que esté aquí en ¿Qué hay que hacer esta tarde? Que, bueno, es uno de los protagonistas de la serie que acaba de ver la luz, que acaba de estrenarse justamente diciembre de 2001. ¿Escuchaste algo de lo que dijo recién Carrió? ¿Pudiste leer algo? No, no llegaste a escuchar. ¿Cómo ves un poquito el clima político? Vos que tenés una impronta, digamos, política también bastante marcada. Muy movilizante, ¿no? Muy movilizante esto de que todavía no se terminan de definir bien los candidatos y las paso, si no las paso. Se escucha mucho, creo que la gente termina confundiéndose bastante. También son momentos propicios para que cualquiera diga cualquier cosa. A veces son peleas intestinas dentro de los partidos de las cuales los ciudadanos se quedan bastante afuera, ¿no? Muchas veces, de hecho, lo que más se quiere resolver en general son las cuestiones que son más urgentes. Sí, más de lo cotidiano, ¿no? De lo cotidiano y por ahí... ¿Cómo comprar? ¿Cómo comer? Claro, claro, claro. Ver tanta pelea interna y eso parece que cansa y que algunas cosas... No escuché justamente lo que dijo ahora, ¿no? Pero bueno, a veces algunas cosas dichas de determinadas maneras no aportan mucho. Claro, ella adelanta algo y habla de una suerte de nuevo orden represivo que pueden llegar a llevar adelante políticas, digamos, de giro muy hacia la derecha con estas, digamos, estas derechas alternativas que no es solamente aquí que sucede, sino que buena parte del mundo se están dando y que a veces pareciera como que aquí no iban a llegar, ¿no? Eso es muy alarmante porque me parece que, sobre todo hablando también de diciembre de 2001, ¿no? Lo tenemos aparentemente tan lejos y sin embargo está tan cerca. Políticas que fracasaron desde los años 90 y que tuvieron la culminación en el 2001, que ya son recetas que se conocen y que algunos parecen que las vuelven a poner sobre el tapete y que generan bastante temor, bastante miedo, mucha incertidumbre. Vos interpretaste a Domingo Cavallo, quien además sigue siendo entrevistado, lo cual está muy bien, ¿no? Siendo una figura, digamos, que de vez en cuando es consultada públicamente. Bueno, ¿cómo construiste ese personaje y cómo lo viviste a ese momento? Hace dos años que hicimos esta serie. El famoso Estás Igual, Estás Igual. Es muy impresionante. Sí, sí, sí. También, bueno, me pelé. No soy muy dotado con el pelo, pero lo poco que tengo me lo saqué. Me parece que había algunas cuestiones que había que tener, sí, en cuenta, porque por lo primero que entra la gente es por los ojos cuando ve una ficción, sobre todo una ficción que tiene que ver con la realidad. Es casi documental la serie. Tiene, de hecho, bastantes condimentos, imágenes y dichos de los políticos de ese momento. Bueno, está basada en un libro de Bonaz, ¿no? Sí, 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 sí. El Palacio y la Calle. Sí, y bueno, y sobre una semana que fue muy trágica para nosotros, un mes muy trágico de hace 23 años ahora. Lo primero que la gente va a ver o va a intentar es identificarse con esos personajes que ve, porque los tiene muy frescos, porque son muy recientes. Cavallo está vivo y da opiniones. Entonces la gente todavía, y todavía mucha gente, tiene muy presente el suplicio por el que pasamos en ese momento. Sí, el 2001 es una imagen, digamos, icónica y con un símbolo que ha quedado a fuego, está claro. Sí, sí, muy marcado. Y me preocupé por eso y por algunas características sobresalientes de su fisonomía, pero después fueron aportes que tuvieron que ver con cómo estaban planteadas las escenas, desde el guión, con la adaptación de Mario Segade y con la dirección de Benjamín Ávila, que por supuesto se trabaja en equipo, todo eso. Y cómo empezaste a escuchar las primeras repercusiones, digo, una cosa es cuando uno prepara el personaje, otra cosa es cuando ya ese personaje, quizás hasta ni siquiera te pertenece a vos mismo, porque ya hay interpretaciones, de interpretaciones. La verdad es que incluso por las redes me llegan comentarios muy buenos. La gente está muy, mucha gente, la gente es una generalización, mucha gente está muy conmovida por volver a vivir ese momento, porque más allá de que hay muchos, estamos muy parecidos a los políticos de ese momento y hay excepcionales trabajos de Jean-Pierre Noé, ¿qué hace? Recordemos a Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa, ahí está César Troncoso, que es un actor uruguayo, y Ludovico Di Santo, bueno, es un elenco de figuras que se han puesto en la piel de esos personajes muy, muy importantes. Hay mucha repercusión, yo no soy muy, muy de las redes, tengo Instagram, no más, no tengo Facebook, Twitter. ¿Y qué te dicen? Ah, bueno, maravilloso, volver a vivir esa época. No la voy a mirar, dice el regulo, no la voy a mirar, ya la viví. Ya me angustié. Ya la viví, no la voy a mirar. Otro dice que la están mirando. Yo la empecé a ver anoche, vi tres capítulos hasta ahora. ¿Y qué te pasó? No lo seguí mirando porque ya era muy tarde, pero la verdad es que son seis capítulos, duran entre 40 y 45 minutos, son bastante cortos. Me pasó de todo, me pasó desde, por momentos, hasta reírme de mí mismo, hasta reírme de la locura, ¿no? Tratando de tomar un poco de distancia, porque yo lo recuerdo bien en ese momento, como la mayoría de los argentinos. Lo que está bueno es que lo vean los chicos, las chicas que van a votar ahora. Claro, las nuevas generaciones, ¿no? Un poco como también sucedió con la película multipremiada 1985, ¿no? Esta idea, digamos, de traer a memoria actual una vivencia histórica de un país, de momentos de mucho sufrimiento. Sí, sí, tratar de no volver a repetir, ¿no? ¿Qué sirva para eso? Creo que se estrena en un momento crucial también de nuestra historia política, social y económica, porque es el momento de despadilarse de algunas cosas, es el momento de revisar algunas otras y de ir con mucha conciencia a votar. Claro, y además vos mencionabas un poco algunos puntos de contacto, por supuesto que las diferencias históricas siempre son lo central que uno tiene que enfocar, ¿no? Pero estos puntos de contacto de decir, bueno, momento de crisis de legitimidad, ¿no? De la falta de creencia en quizás la clase política, ¿no? Que es algo que hoy en día también un poco reverbera, especialmente en las juventudes. Sí. Por lo menos se nota eso. Sí, sí, uno tiende a veces a generalizar, hay movimientos juveniles que no van declaradamente hacia las derechas más rancias. Hay un movimiento juvenil muy importante que después uno los ve en las calles, en las movilizaciones. Sí, o trabajos en las bases, en barrios populares. Claro, que por ahí no se ven tanto, o que no tienen tanta prensa. No tienen tanta prensa, los trabajos que se hacen en el interior del país, en las ciudades de la provincia de Buenos Aires, en pueblos, en ciudades alejadas de la capital que por ahí no se toman tan en cuenta. Vivimos en una metrópoli muy grande, hay muchos problemas. Y muchas ciudades en una. Es claro, está muy concentrada la información en despejar los inconvenientes que tiene esta propia ciudad y el país es muy grande. Entonces hay mucha movilización, hay mucha gente, hay muchos jóvenes que no viran hacia una derecha rancia como la que hablábamos hace un ratito, que no es solo de acá, sino que es una tendencia mundial bastante preocupante. Bien. Al menos a mi manera de ver. Me gustaría poder compartir un poquito de la serie. Sí. ¿Sí? La vemos. Un mundo que nos dejaríamos llevar. El elegante esta semana fue un secuestrador. Un mundo que nos dejaríamos. Un mundo que nos dejaríamos. El día de diciembre fueron, digamos, decíamos, ¿no? Algo que queda para siempre en la impronta de los que los vivimos, que no podíamos creer que eso estuviera pasando en pleno, en plena Plaza de Mayo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo te digo que anoche lo estaba mirando. Por momentos uno intenta generar un poco de lejanía. Le comentaba que me reía de algunas cuestiones que tienen que ver con ciertas situaciones hilarantes que no podés creer, ¿no? Que algunos dirigentes estuvieran tan alejados de lo que era la realidad. La realidad y la vivencia. Se hizo un gran trabajo, un gran trabajo de reconstrucción de la época, porque 20 años parece que no, pero varían mucho las cosas. Fue una filmación compleja, también se hizo mucho en la calle, se filmó también en Casa Rosada. Estábamos en pandemia todavía, fue en el 20, 21. Yo creo que todavía no estaba ni con la primera dosis, así que había una cantidad. Había riesgo en un montón de sentidos. Había un montón de riesgos y había que cuidarse mucho, sí, sí, sí. Bueno, eso estaba todo controlado. Pero ahora, viéndolo, la verdad es que yo anoche quedé muy conmovido y creo que va a dar mucho que hablar y que reflexionar. Y también pensar el presente desde ese pasado, ¿no? Que es un poco... Sin duda, para nosotros es una responsabilidad también doble, porque por un lado está, uno lo puede ver hasta simpáticamente, querer parecerse al que vas a interpretar, pero por otro lado hay una responsabilidad que estás contando algo que fue muy caro para todos nosotros. Y vos decías, está, o sea, es prácticamente comentario, o sea, no está ficcionado. O sea, hay algunas cuestiones que, por supuesto, a nivel narrativo seguramente habrá habido que adaptar para que se entienda la historia, la trama, pero que es buena parte de lo que vivimos. Sí, sí, sí. Sobre todo poder ver los entretelones de Palacio, ¿no? Se llama El Palacio y la Calle, la novela de Bonasso que escribió el periodista. Y es un poco ver eso, ¿no? ¿En qué estaban? ¿Dónde estaban las discusiones? ¿Dónde estaba... ¿Dónde se quería poner el acento? ¿Se quería ayudar? ¿Se quería sacar tajada? ¿Había inoperantes en el gobierno? Bueno, todo eso en la serie se ve. Se ve y está muy presente. Luis, te quería preguntar porque, digo, vamos a ver parte de la historia, ¿no? Es la historia, la crisis social, el estallido de ese momento. ¿Y Cavallo termina siendo el villano? ¿Es el malo de la miniserie? Mirá, es probable que sí, que se lea como eso. En general uno trata de encontrar un villano siempre, pero las cosas no son de un solo lado. Es como cuando se dice, la inflación es multicausal. Bueno, hay un montón de cosas que van llevando. Lo que pasa es que Cavallo, en su persona, se resume lo que fue toda una época. Él estuvo con Menem y estuvo con De la Rúa. Él hizo el 1-1 y fracasó. Fueron todos esos años que fueron siendo consecuencias de malas decisiones. Que por momentos hubo como una especie de primaveras en la economía, sí. Pero fíjate en qué derivó. Y sí, se convierte en una especie de... O sea, la miniserie no lo va a ayudar mucho con su imagen. No, no. No. No, no. Y yo tampoco, no. No lo buscaste, por lo menos. No, no. ¿Ayudarlo? No. Imagino. Sin embargo, es curioso porque uno como actor, cuando abarcas un personaje, alguien que existió, que existe, que habla, que da opiniones y que se lo toma bastante en cuenta, no podés... Si no, no lo podría componer. Si no te acercás un poco, no lo podés componer. Claro, tenés que tener una mínima proximidad para... Sí, porque también se lo ve en momentos de cierta intimidad con su mujer y están cenando, y están golpeando la cacerola en la puerta. Hay momentos donde se lo ve dudando, se lo ve muy irascible. Sí, no deja de ser un ser humano. Obvio, claro, claro. Entonces uno como actor tiene que acercarse a eso. Después, como ciudadano, podés pensar otras cosas, pero yo ahí tengo que sustraerme. Luis, recién Luciana te preguntaba por Argentina 1985, que la rompió en todos lados, la verdad. Y evidentemente con diciembre de 2001 hay un interés muy particular también. Y ayer creo que se comenzó a filmar la serie de Menem, Síganme, que la está haciendo Leo Esbaraglia, que ya vimos fotos de la personificación y es impresionante el parecido. ¿Por qué pensás que hay tanto atractivo por la historia argentina? Que el bienvenido sea para que las nuevas generaciones lo sepan y se nutran de todo eso. Sí, las nuevas y las viejas. Todo. Para nosotros volver a ver lo que pasó no hace tanto tiempo. Pero viste que todo parece convertirse en historia muy rápidamente. Lo que pasó ayer, ya hoy, es como que no tiene... Bueno, lo decía Borges, no hay nada más viejo que el diario de ayer. Es así. Entonces poder tener la posibilidad de volver a revisar estas cuestiones a través de la ficción, que ingresa mucho en la gente. Ingresa mucho. A la gente le gusta ver los actores argentinos, sus actrices. Les gusta ver sus historias. Se sienten representados. Las vuelven a vivir. Y me parece que es una buena manera de revisar. Bienvenido sea, por supuesto, lo de 1985, diciembre del 2001, lo que va a ser ahora Esbaraglia haciendo de Menem. Bienvenido sea porque nos ayuda a pensar, nos ayuda a volver a revisar y a leer. Porque uno después de ahí, yo estoy seguro que mucha de la gente que lo ve, este programa, 1985, síganme, después van y leen y tratan de interiorizarse. Y eso viene siempre muy bien. Sí, es más que bienvenido a la posibilidad de la reflexión, del repensarse, del repensarnos como sociedad. Muchísimas gracias por este tiempo. Y bueno, los mejores éxitos para este diciembre de 2001. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. ...dólar hasta que este gobierno termine, por lo menos. ¡No se está cerrado ahora! ¡No da quien diga a nadie! ¡Por favor! ...de decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. ¡Hola! ¡La mágica! ¡Vive la República!